Hola Videopers, bienvenidos al canal. Para los que es su primera vez por acá, mi nombre es Giovanni y en este canal hablamos sobre programación de Laval Backend, con mucho énfasis en temas relacionados con las arquitecturas basadas en microservicios. En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre Spring. Spring, como todos conocen, es la base o es el prego más popular del ecosistema de aplicaciones de Java. Y encima de Spring se construyó Spring Boot y encima de Spring Boot se construyó Spring Cloud. Spring Cloud es probablemente uno de los elementos más populares en la construcción de microservicios, actualmente por el stack de tecnologías que ofrece Out of the Box para desarrollar de manera sencilla aplicaciones con enfoques en arquitectura basada en microservicios. Sin embargo, Spring, como todos conocen, tiene dos stacks fundamentales. Un stack bloqueante basado en CELLEP, el cual hablamos en el video anterior, y un stack reactivo basado en el proyecto React. Ahora, es importante cuando comenzamos a desarrollar aplicaciones, entender cómo funciona el framework, cómo funciona el manejo de hilos de estos tipos de framework internamente. En el video del día de hoy vas a aprender cómo funciona el proyecto Spring Boot internamente. Una vez que llegue una transacción, que llegan varias transacciones, cómo funciona ese mecanismo interno de Eleven Loop y todas las demás tecnologías que involucran este mecanismo reactivo para dar mayor escalabilidad a una tecnología como es Spring. Vamos con la intro y volvemos con el video del día de hoy. Bienvenidos. Muy bien, como comentamos, antes de la introducción vamos a estar hablando sobre cómo funciona el stack reactivo de Spring. El stack reactivo de Spring se pone de manifiesto o entra en juego cuando en un proyecto Spring Boot incorporamos como dependencia Spring Boot Starter Webflow. Cuando incorporamos esta dependencia automáticamente, el servidor de aplicaciones embebido que se incorpora va a ser neto, por defecto, aunque pueden incluirse otros servidores de aplicaciones o suscribirse por otros servidores de aplicaciones que implementen el stack reactivo. Este mecanismo de reactividad da la posibilidad a que el servidor no sea bloqueante y, por lo tanto, tenga la capacidad de manejar, teóricamente, un mayor volumen transaccional. Ahora, antes de meternos en todo el tema de cómo funciona internamente, es importante recordar que todo lo que es el Spring Boot Starter Webflow está basado en el proyecto reactor. Y al estar basado en el proyecto reactor, este a su vez cumple con las condiciones del manifiesto ágil. ¿Qué es el manifiesto ágil? El manifiesto ágil es un documento, manifiesto ágil no, perdón, manifiesto reactivo. El manifiesto reactivo es un documento, también existe el manifiesto ágil, por eso te maría. Bueno, el manifiesto reactivo es básicamente un manifiesto en el que están todas las cuestiones fundamentales que debe cumplir una aplicación reactiva. Básicamente se puede resumir en cuatro elementos fundamentales. Primero, la aplicación tiene que ser elástica, lo que se dice que tiene que tener la capacidad para escalar ante alta demanda. O sea, si hay un alto volumen de tráfico, tiene que tener la capacidad de escalar. Básicamente, por estar usando un estar reactivo no significa que directamente vamos a soportar todo el tráfico. Cuando usamos un estar reactivo, hay que programar bajo los paradigmas reactivos. No podemos meter operaciones bloqueantes donde no las lleva, porque entonces trancamos el componente fundamental que vamos a ver más adelante. Bueno, no me enrollo más. La aplicación tiene que ser elástica, por lo tanto tiene que tener capacidad de escalar. Tiene que ser responsiva, por lo tanto tiene que responder de una manera predecible siempre. No es que se tranca, o sea, la time out y demás. Es un principio. Tiene que ser orientada a eventos, por lo que los componentes internos tienen que estar desacoplados y se deben comunicar por eventos bajo el patrón publicado del suscriptor, fundamentalmente. Y además esto tiene que ser resiliente. Bueno, básicamente tiene que cumplir con cuatro principios que son extremadamente deseables en cualquier aplicación que desarrollamos. Además de esto, los sistemas reactivos se basan en strings reactivos. Los strings reactivos se componen de tres elementos fundamentales. Los publicadores, los suscriptores, que son los que reciben los eventos o consumidores, y los procesadores de estos eventos. Básicamente, el procesador principal dentro del stack reactivo de Spring WebFlux es el Event Loop. Pero, sin embargo, hay otro elemento fundamental que tienen que cumplir los sistemas reactivos. Que es que tienen que tener la capacidad de manejar contrapresión. La contrapresión es un concepto fundamental en la industria de desarrollo de software. Y es cómo se maneja la alta demanda y cómo nuestra aplicación es capaz de soportar la presión. A la vez que no es capaz de soportar la presión, genera contrapresión. Supongan un embudo, por ejemplo, donde hay mucho tráfico entrante, pero sin embargo la capacidad de procesamiento viene siendo la parte detrás del embudo. En ese caso hay contrapresión porque hay muchos elementos tratando de entrar, pero sin embargo se pueden procesar muy poco. Eso es contrapresión. Los sistemas que implementan manifiestos reactivos tienen que ser capaces de manejar contrapresión. Spring WebFlux maneja contrapresión. Esto que significa que si hay mucho tráfico, los consumidores le dicen a los productores, dale suave, no me mandes tanto que estoy saturado. Y entonces en esa comunicación se implementa de manera correcta los mecanismos para manejar este tema de la contrapresión. Bueno, avanzando un poco más dentro de este Spring WebFlux, tenemos el modelo que utiliza Spring WebFlux. A diferencia del sistema bloqueante, los sistemas bloqueantes, donde se utiliza el paradigma de un hilo por solicitud o one-tripper request que vimos en el video anterior, en el modelo creativo se utiliza lo que se conoce como el event loop. El event loop es un mecanismo fundamental. Vamos a ver más adelante internamente cómo funciona. Bueno, básicamente en este modelo hay tres elementos fundamentales. Uno son los Channels, que son los que se encargan de establecer la conexión del cliente, como mismo existe en el modelo de one-tripper request, como el modelo bloqueante que vimos en el video anterior. Después está el Event Queue, que es una cola donde van a ir todos los eventos que están disponibles para procesar, y los procesados es una cola de prioridad, donde según por otra entidad se van tomando para procesar. Aquí está la cuestión mágica, la vara mágica, digamos, de WebFlux y de la programación reactiva, que es el event loop. El event loop es el mismo concepto que implementan otros sistemas, como por ejemplo el Node.js. El event loop es el componente principal encargado del procesamiento. Por eso es muy, muy importante, cuando desarrollamos sistemas reactivos, tratar de que nuestro event loop nunca se bloquee, porque si se bloquee el event loop, se jode todo, básicamente. Ahora, pero tranquilo, no hay un solo event loop. Por defecto, una aplicación crea tanto event loop como procesadores o como núcleos, tenga nuestro sistema, tenga el hardware como tal, básicamente. Esto se puede tunear, obviamente, pero básicamente lo recomendado es usar un event loop por núcleo de procesamiento. En otro video vamos a ver esto en la parte práctica, para ver cómo se ve este tema del event loop, básicamente utilizando una herramienta de profiling de Java como Visual VN, por ejemplo. Ahora, el objetivo de este video es entender cómo funciona. Bueno, ¿cómo funciona internamente? Vamos a apoyo. Llega una solicitud de un cliente, me robé esta imagen de internet, la robé, no la tomé de internet, pongo en los videos los créditos. Una imagen, llega una solicitud de internet, esa solicitud llega a un channel de los que hagamos la anteriormente, encargado de la conexión, y esa tarea se pone en la event queue. La event queue es la lista de tareas que hay para procesar. El event loop trabaja, que es un hilo único, es el encargado de tomar tareas de esa cola y procesarlas. Ahora, hay dos tipos de tareas que puede manejar el event loop, dos tipos de tareas no, digamos dos especies de tareas. Las tareas que se ejecutan simplemente, que solo requieren procesamiento y se van a procesar en el event loop, supongamos por ejemplo, sumar dos números, multiplicar, operaciones que no son de entrada-salida, digamos. Y entonces hay otro tipo de tareas que son las operaciones que sí requieren entrada-salida. Por ejemplo, llamar a una API externa, conectarse a una base de datos de forma bloqueante, por ejemplo. Bueno, para ese tipo de tareas se crea un trial pool. Ese trial pool tiene la característica de que puede ser elástico. Spring web brinda mecanismos para eso, vamos a verlos después en la parte práctica. Bueno, cuando llega una tarea que es bloqueante, cuando una tarea es no bloqueante, automáticamente se procesa en este procesador que es el event loop. Si la tarea es bloqueante, lo más adecuado es pasarla a este trial pool, para que este trial pool la ejecute de manera bloqueante. Y cuando esté resultado, el event loop automáticamente va a poner la tarea en la cola nuevamente y va entonces a devolverle la respuesta a nuestro cliente. Entonces, aquí el elemento fundamental y más importante que se queden con esto, es que hay alguien que recibe las tareas, las pone en una cola, hay un event loop que las procesa. Además, si hay una tarea que es bloqueante, lo más adecuado es pasarla a un trial pool, para que un hilo la tome y la procese de manera bloqueante. Cuando se tenga la respuesta, automáticamente ese event loop va a tomar la respuesta de la tarea y la va nuevamente devolver al channel para que el channel la devuelva al usuario y se le devuelva la respuesta al usuario. En términos generales, así funciona una aplicación reactiva. Siempre lo más importante es evitar bloquear a todas costas este event loop. Si nosotros automáticamente en el event loop ejecutamos una operación bloqueante por demasiado tiempo, se va a bloquear. Si todos los event loops de nuestra aplicación se bloquean, automáticamente no vamos a poder procesar más. Se van a ir colando tareas y independencia de la magnitud que tenga la cola, se puede empezar a dar 502 o automáticamente se pueden seguir colando procesos y se generan mecanismos de contraproducción. Bueno, básicamente Spring Web Flux en particular se basa en los siguientes elementos. Está disponible en Spring desde la versión 5, hace bastante tiempo ya. Se basa en el proyecto Reactor, que es un proyecto de los más populares en Java para implementar todo este tema de reactividad. Y por defecto usa Net y como un cepillo de aplicación. Se basa en esencia en dos tipos fundamentales, el tipo Mono y el tipo Flux. El tipo Mono representa cero o uno o un elemento, básicamente en un flujo de datos. Y el Flux como tal representa cero o muchos elementos en un flujo de datos. Básicamente así funciona una aplicación Spring Web Flux. Lo más importante de todo esto es este gráfico que está acá, obviamente, que es el que describe cómo funciona internamente Web Flux. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. En el próximo video vamos a estar viendo esto en la práctica. O un ejemplo práctico llamando una operación no bloqueante, llamando una operación bloqueante. Y para ver en una herramienta de profiling cómo se ven los hilos internamente utilizando Web Flux. Bueno, ahora sí, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido, dale like, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.